no es que se trate de una nueva medida ni que se trate de una invención o que se trate de algo extraordinario no, la verdad es que por principio de cuenta es obligación y es la función del sistema de administración tributaria cobrar impuestos es su función ahora, ¿por qué razón hacemos énfasis de que a partir de este mes de enero el sistema de vigilancia de gastos de todas las personas aquí comienzan a subrayarse los términos la vigilancia de los gastos de todas las personas sin importar si están o no registradas como contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda ante el SAT y que realicen operaciones con tarjetas de débito o crédito van a entrar en este esquema de vigilancia de gastos por parte de la autoridad fiscal se trata pues de una implementación de un plan, de un programa, de una medida que debió haber entrado en vigor desde el año pasado esto debió haber hecho eco y se debió haber puesto en operación desde el año pasado porque fue una iniciativa que aprobaron los señores legisladores en 2019 para que operara en 2020 pero, como aquí lo informamos también hubo problemas en su operación debido a que la Secretaría de Hacienda, el sistema de administración tributaria ordenó, por ejemplo, la emisión de facturas automáticas y le ordenó a los bancos que los propios bancos fueran los que generaran esos comprobantes a partir de sus operaciones con tarjetas de débito y crédito lo que sucedió es que en aquel momento entre la pandemia iniciando y lo que argumentaron los bancos le dijeron al SAT no estamos en condiciones técnicas para cumplir lo que tú quieres danos tiempo y por esa razón se acordó que lo que iba a operar el año pasado comenzara a operar hasta este año pero exactamente qué es lo que va a pasar bueno pues lo que se acordó es una medida les digo que debió haber entrado que se acordó y que básicamente contempla también que el sistema de administración tributaria por ejemplo en aquella modificación del 2019 disposición del 2019 para operar en 2020 le ordenó a los bancos a empresas como Teléfonos de México y todas las empresas telefónicas como la Comisión Federal de Electricidad como todas las empresas que dan servicios de internet les ordenó que entregaran todos los datos de contacto de sus clientes para qué y por qué ah bueno el SAT tiene muchos problemas para ubicar a sus contribuyentes porque se cambiaron de domicilio porque dieron domicilios falsos etcétera entonces el SAT le dice a CFE le dice a Telmex le dice a las empresas que dan telefonía a EASY a IT&T dame los datos por favor de tus clientes vengan todos los datos quiero su RFC quiero su CURP y quiero su dirección de facturación bueno esto es obligatorio ahora las empresas tendrán que entregar toda la información relacionada con la clave del registro de contribuyentes o de la CURP y el domicilio fiscal la miscelánea fiscal para el año pasado la que aprobaron los diputados en 2019 y que se pospuso lo que les acabo de platicar para este año establece que las instituciones financieras en México quienes son las instituciones financieras los bancos las cajas de ahorro las cajas de préstamo etcétera deberán proporcionar el nombre completo del cliente el RFC y domicilio fiscal ¿en dónde está esto? ¿qué fundamento legal tiene? artículo 32B fracción 4 segundo párrafo del código fiscal de la federación se entiende que la solicitud de información que se realice conforme al citado precepto legal constituye una excepción del procedimiento establecido en el artículo 142 de la ley de instituciones de crédito así mismo señala que entre las excepciones para guardar el secreto bancario cuando autoridades hacendarias requieran información a bancos para fines fiscales ahí está la medida esto se suma a la polémica sobre la obligación de los bancos de entregar al SAT toda la información sobre operaciones con tarjeta de crédito y débito o sea es además de que las empresas que nos dan servicio de luz y de telefonía le van a dar toda la información al SAT para que nos ubiquen además los bancos le van a tener que dar la misma información al SAT para decir a ver Roberto Díaz y así aquí viene lo que lo que está buscando el SAT es lo siguiente lo voy a tratar de explicar de una manera clara y directa mi banco registra que compras hice con mi tarjeta de débito y mi tarjeta de crédito cuál puede ser mi tarjeta de crédito bueno mi tarjeta de crédito puede ser tarjeta de crédito ordinaria o una tarjeta de crédito departamental cuáles apps de Coppel de este de cuáles dan también de bueno las que compran en Liverpool que tienen su tarjeta en Liverpool este en fin este las que da también en Walmart creo que da también este en fin hay las tiendas departamentales dan sus propias tarjetas eso cuenta como tarjeta de crédito si bueno vamos hasta las tarjetas de puntos en las farmacias cuentan como tarjetas porque tienen ingreso tienen dinero bueno entonces el banco registra las compras que yo hago y le informa al SAT Roberto compró durante este mes por decir algo 5 mil pesos con su tarjeta de débito y entonces el SAT checa en mi cuenta bancaria en cuenta bancaria dice a ver Roberto tiene 10 mil pesos en su cuenta bancaria compró 5 mil con su tarjeta de débito y además el banco me reporta que compró 15 mil con su tarjeta de crédito como ya tiene mis datos me ubica al SAT y me dice a ver Roberto ven para acá dime por favor por qué cómo es que tú tienes en tu banco en tu cuenta 10 mil pesos te gastaste 5 mil en tu tarjeta de débito pero gastaste 15 mil con tu tarjeta de crédito ah bueno lo que pasa es que este vendo pancita los fines de semana hago la tanda o sea tengo otros ingresos ah me dijo muy bien pues qué crees me vas a tener que pagar los impuestos por esas actividades los ingresos venga venga vengos a pagar ándale venga para acá básicamente me preguntaban oye y un taxista es muy clara la disposición todos los contribuyentes sin importar si están registrados o no ante Hacienda todos cuál es la razón muy simple uno esa es la tarea del SAT dos el gobierno está urgidísimo necesitadísimo de dinero mucho dinero miles de millones de pesos por qué bueno porque hay que dar becas porque hay que pagar a los maestros hay que pagar a los doctores hay que pagar las vacunas hay que pagar el tren maya hay que pagar el aeropuerto hay que pagar la deuda hay que este o sea hay que pagar 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 por esa razón se puede entender pues permítanos usar el término yo lo veo así desesperación del presidente López Obrador por decir voy a recortar de todo donde pueda recortar aunque tenga un costo político por ejemplo con los órganos autónomos los voy a recortar para ahorrar dinero y si ustedes escuchan todo el tiempo el argumento del presidente es que nos cueste más barato porque su gobierno no ya no la cobija ya no le alcanza no lo estoy diciendo yo no lo estoy diciendo yo nada más dicho sea de paso lo dijo el pasado mes de agosto el secretario de hacienda Arturo Herrera en una reunión que tuvo con legisladores se los dijo le dijo señores legisladores este año 2020 salimos más o menos adelante porque teníamos reservas había dinero pero 2021 prepárense porque va a ser un año dificilísimo les dijo voy a retomar las palabras textuales de Arturo Herrera en la reunión con diputados de Morena quien les dijo en 2021 se espera un repunte de la economía sin embargo el escenario será peor que en 2018 2019 porque en el gobierno ya no habrá guardaditos les dijo esta caída no importa donde pongamos el número cuando lo refinemos cuando lo tengamos preciso será superior al de la crisis financiera global y superior de la del 95 vamos a tener que convivir con el COVID el próximo año o sea este año y por lo tanto la economía operará en condiciones distintas a la que está acostumbrada se los dijo en agosto a los diputados este no hay guardaditos dijo la mayor parte del dinero ha dijo serán casi las coberturas del precio de petróleo y aunque las hagamos hoy serán casi 22% menores teníamos fondos para choques de este tipo el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios y el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas la mayor parte van a ser utilizados este año y no nos dará espacio no vamos a tener el año que entra ese colchón ni un conjunto de guardaditos que había por todos lados fundamentalmente en fideicomisos y ante ante esta experiencia traumática de la pandemia había que utilizarlos definitivamente o sea ya se los gastaron ya se gastó pues esa es la razón por la que hay desesperación en el gobierno para tener ingresos de dónde de dónde van a salir si las empresas las grandes empresas ya fueron fiscalizadas ya entregaron sus pagos etcétera a quién le toca ahora a todos los que estamos dos tres o varios escalones abajo de la economía pasar a reportarse con el SAT ese es el tema